Música William Falcón José Reyes Hace el apartamento, usted tenía algo así de los mitos que hay Sí, bueno, una de las cosas que se generan con este tipo de trabajo de auditoría Es pensar que siempre se tiene éxito en la investigación No siempre, o sea, tú puedes llegar a muchas cosas, puedes concluir algunas cosas Pero la verdad como tal, o queda inconclusa O queda como una parte parcialmente descubierta El otro mito se refiere más a pensar que el resultado va a decir Sí hubo fraude, y el fraude, o sea, normalmente el auditor forense Presenta El hecho, pero no lo califica No lo califica, eso entrará a un material legal Y será un juez entonces quien diga que si hubo fraude o no Pero el auditor solamente presenta anomalías, cambios no adecuados Es como el patólogo Las herramientas para que exactamente El patólogo dice, tiene un golpe en la cabeza, pero no dice, alguien le dio el palo Exacto, entonces, quien puede decir que hubo un fraude Quien puede decir que hubo algún hecho de culpabilidad, qué sé yo Lo establece legalmente un jurado José, rápidamente usted, nos queda un minuto Pero las llamadas telefónicas, ustedes que son los especialistas en seguridad ¿Ustedes cuando hablan por teléfono piensan que están hablando solo con la persona que lo escucha del otro lado? En general sí Eso va a depender, digamos, del nivel de exposición que tiene cada quien Del tipo de trabajo Exacto, del tipo de trabajo Digamos que las conversaciones telefónicas normales, así podíamos decir que sean interceptables fácilmente No, de entrada Ahora bien, definitivamente existirán equipos que Teniendo lo que llaman Ubicando específicamente hacia alguna persona O tratando de Estar cerca de alguna persona que es un objetivo De, pues, se pudiesen Pudiesen darse las condiciones de intervención Pero, es lo que digo, el nivel de especialización es un poco No es tan fácil como que yo me paré al lado suyo Y que ya mañana yo estoy interviniendo su teléfono Para que lo sepan, porque hay muchos mitos también con eso O sea, no se interviene así de fácil No, para nada Los teléfonos es más difícil Claro que sí Antes vi a gente que será su oficio y me dicen que están relegados Sí Porque los equipos han quedado en desuso Justamente las aplicaciones de comunicación Iniciaron facilitando la comunicación Pero eso presentaba una serie de vulnerabilidades Porque la información pasaba sin el cifrado que yo mencionaba anteriormente Ahora la mayoría de las aplicaciones de comunicación Van cifrando la información De manera que eso va elevando el nivel de complejidad Para lograr algún tipo de intervención o de vulnerabilidad Bueno, pues, muchísimas gracias a los dos por estar esta mañana Espero que les haya quedado un poco más claro No van a decir, hay un fraude Es como cuando alguien aparece Ya oyeron eso Eso se dice lo que hay Y alguien lo califica Gracias a los dos Gracias William, con José Reyes Salvan vos, especializados en esta área tecnológica Ingenieros Con mucha experiencia en diferentes empresas Mañana es otro día Y aquí nos encontramos Mañana es viernes Aquí nos vemos